Muy buenas tardes. Ayer comentábamos en la primera prueba que hacíamos la experiencia de poder compartir con ustedes estos momentos de reflexión ante un evento que hoy nos sigue deteniendo en nuestros hogares, que ha hecho que las calles aquí, por ejemplo, en la ciudad de Peche, estén vacías desde la mañana. Ha sido poca las personas que han estado por las calles y esto ha creado un ambiente único. Sentimiento de nostalgia, sentimientos que hasta en la participación de la misa uno siente de tristeza y de valorar mejor las cosas. Muy poco habíamos visto celebraciones ingente y hoy ha sido parte de la experiencia que hemos visto a través de las diversas páginas que han transmitido la misa. Hoy me preguntaba qué sería bueno hacer para madurar y vivir estos momentos con algo positivo. Gracias a Dios veo que son muchos, las parroquias y las personas que transmiten las misas, que además tienen la oportunidad de unir momentos de oración. Qué bueno, eso nos ayuda, nos va a dar paz, nos va a dar fortaleza. Pero hoy por la mañana, por la mañana, al celebrar la misa, ver tantas bancas ingente, hace rato veía una foto del santuario del señor de San Román, la misa que al mediodía celebró el obispo, y que pues realmente tenía la nostalgia ver una iglesia vacía. Me hizo recordar una conferencia del entonces Cardenal Ratzinger, posteriormente el Papa Benedicto XVI, hoy emérito, que viendo hacia el futuro, ya nos advertía y nos decía que parecía nos encaminábamos a dejar de ser una iglesia de grandes mayorías, para volver a ser una iglesia de pocos, de pequeñas comunidades. Y hoy al badrarlo y ver esas imágenes, me hacía entonces pensar en el gran reto. Y es lo que hace un momento me llevaba a pensar qué podemos hacer en esos espacios. Te repito, qué bueno que hay mucha gente transmitiendo las misas, oraciones, que hay mucha gente compartiendo todo lo que en la oración puede servirnos. Pero esas imágenes me llevaban a hacer una valoración que quisiera compartir con ustedes, porque siento que nuestra apatía que tenemos en las cosas de Dios, en la iglesia, y muchos de los que estamos más cerca de las actividades pastorales, es porque no tenemos una idea del ambiente de la sociedad que hoy nos mueve. Por eso, en este primer momento, en esta primera experiencia, quisiera que valoráramos esta sociedad. Hay algo que no debemos confundir y perder de vista. No estamos ante un ambiente de una moda que se está formando en las nuevas generaciones. Estamos realmente ante una experiencia que está formando una nueva civilización. Una realidad que ya percibimos en las formas de comportamiento de las nuevas generaciones. De hecho, ya hasta nos encontramos con nuevos términos con los cuales se desdesigna. Oímos hablar de los millennials, de la generación Z, de los alfa. Y son realidades que algunos oye hoy en los noticieros, noticieros, en los comentarios. Y pareciera que entendemos bien esa situación o tal vez al escucharlo algunos y sabemos de qué se trata. Es una nueva civilización que tiene un criterio muy distinto de la vida al que fuimos formados muchos de nosotros adultos, muchos de nosotros mayores ya de 40 años. Por eso, quisiera que seamos conscientes de esa realidad y quisiera hacer esta reflexión que en estos días y ante el momento que tenemos para pensar, nos ayude a tomar un compromiso. Estamos hablando de una sociedad de la cual se dice sus inicios en 1816-17, que inició cuando después de la revolución francesa, la instauración del modelo político república, se tomó como base doctrinal el llamado liberalismo, que traía cierta herencia atea y sobre todo un rechazo a la iglesia, a la fe católica. Algunos señalan que ese inicio fue llevando a toda una experiencia en la que realmente la iglesia va quedando como un enemigo de la sociedad, una institución que busca el poder, una institución que es un peligro para la experiencia del ser humano. Estamos hablando de hace ya más de 200 años de todo este inicio. Con el paso del tiempo y las situaciones que vamos ya valorando, esta experiencia ya se instituyó. De tal forma que ese proceso que inició con ese modelo de política y de pensamiento fue asumiendo en su camino otras teorías, entre ellas toda la experiencia del marxismo, toda la experiencia propuesta en esos modelos que dieron pie también a experiencias culturales, de pensamiento y que fueron formando una sociedad distinta. Hoy se dice que en ese camino y en ese proceso, esta nueva sociedad tuvo como un primer momento de inicio a finales de los años 60, cuando en aquel tiempo con la revolución que tuvieron manifestación, sobre todo en los jóvenes, esta nueva sociedad ya estaba haciendo aparición. Una sociedad del bienestar, del placer, que son sus mayores criterios de vida. Un ambiente que se va tornando y se va formando muy lejos de los valores morales, de la experiencia religiosa. De tal forma que es una sociedad, entonces, muy lejana a la experiencia que predicamos y vivimos en la iglesia. Es por eso que ha habido ya un proceso que algunos llaman descristianización, que es la pérdida de los valores cristianos y que también está llevando a la llamada desacralización, la pérdida del valor de Dios, de la experiencia del misterio como algo importante para la vida. Por eso, no nos asustemos que dentro de los frutos que ya va dando, las nuevas generaciones sientan tanta apatía por la religión, que ya sus ideas y pensamientos no dan cabida a principios religiosos. Es más, se escucha el rechazo total abierto que van manifestando a las enseñanzas del pasado. Van aprendiendo que deben desconfiar de esos valores, van aprendiendo que la experiencia de la iglesia es negativa para la vida. Y no será extraño, ya que es un proyecto social, implica a toda la sociedad, escuela, política, que por eso reciban ya desde la misma escuela una serie de ideas en las que ya la negación de Dios es para ellos oírlo lo común desde muchas materias, muchos estudios. Y esto, ¿a qué lleva? A tener y ver como único sima, principio de la vida al hombre. Por eso, esta nueva sociedad tiene al hombre como un único criterio de vida. No hay Dios. Dentro de ese proyecto, esto se diluye. Si los criterios son el placer y el bienestar, entonces los frutos van a ser una sociedad de individualidad, de egoísmo, de consumo. Ya no hay hoy esos criterios que uno antes aprendía del sacrificio, de la obra. Al contrario, hoy es bastar, es preocuparse por tener. Y las nuevas generaciones ya no entienden estas palabras del ahorro, del sacrificio. Ya no entienden ni tampoco comprenden que hay que dar algo más por el otro. La individualidad y el egoísmo en el que van creciendo los encierran a pensar y a tener simplemente sus ideas como único criterio de la vida. Y así, también lo vemos en el consumo. Ya no es la sociedad que compraba y que tenía la idea de algo que durara. Ahora es todo cómprense, úsesse y quédese. Esa palabra, esto es lo útil, esto es lo nuevo, esto es lo que ya salió. Qué manera de llegar a la gente con esta experiencia. Y por eso algunos la han titulado, la sociedad líquida. ¿Por qué? Porque ya nada es para tardar. Todo es para cambiar y tener todo continuamente. Con daños a la ecología, con daños a todo lo que implica la vida del ser humano. Pero esto ha sido creado en este modelo político, económico y que ha llevado a las nuevas generaciones a esta forma de vida. Por otro lado, el criterio del placer, pues ya lo vemos reflejado en las ideologías como la experiencia de la ideología de género. Que en el fondo, con su proyecto, no tiene más que la idea de fomentar una vida en la que no define el cuerpo, la biología del cuerpo, la experiencia del ser humano, sino que somos una construcción social. Cada quien puede ser como quiera ser, cada quien puede vivir como quiera realizar su vida. Y esto, ya en la escuela, desde muy pequeños, se transmite, se aprende, de tal forma que la sexualidad es ya desde muy temprana edad despertada. Ya no es extraño que los adolescentes, los jóvenes, los novios vivan su sexualidad como algo natural y que tengan una experiencia en la que entonces para ellos es tan normal que vivirlo no se convierte en una situación que dañe o afecte su vida. Ya no entienden la palabra dignidad, ya no entienden la palabra respeto al cuerpo, el culo, ya no comprenden esos elementos. Así, por eso tenemos un reto grande, porque esta sociedad que empieza a hacer la experiencia de estas nuevas generaciones, nos implica un gran compromiso. Basta con echarle una mirada a nuestras celebraciones cuando más gente hay, los domingos. Y vamos a darnos cuenta que los jóvenes, adolescentes, se están ahuyentando. Es cierto que sigue la preocupación de muchos papás cuando sus niños todavía están en edad de participar de la primera comunión, se preocupan por mandarlos. Pero ¿cuántos papás no han oído lo que hay, su pequeño, ha llegado a la adolescencia, ya no quieren saber nada de Dios, de la iglesia? Y que a veces abiertamente les señalan que no creen. ¿Cuántas veces les toca oír a los papás ya en casa que no son religiosos, que no tienen religión? Una realidad de esta nueva sociedad. Me encanta mucho leer a un autor que tal vez alguno de ustedes habrá escuchado. Un sociólogo, un apolaco que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, de nombre sermundo, normal, normal, que con sus libros, modernidad líquida, cultura líquida, amor líquido, la educación líquida, nos hace una sana reflexión para tenerlo en cuenta. Él dice en uno de sus capítulos, cuando habla del hombre sexual, no la homosexualidad, sino del hombre sexual, que esta es la imagen del hombre que conviene en una sociedad del consumo, esta es la imagen del hombre que puede disponer, que continuamente de bienes y recursos, que buscará continuamente bienes y recursos, porque la única forma de sostener su visión de la vida es así, gastando. Entonces, hay que hacer una buena reflexión. Una sana valoración de este momento y de esta sociedad. Bien cuenta entonces una realidad que no hay que cerrar los ojos ante ella. No es una moda, no es un momento, no es rebeldía de los jóvenes, es la construcción de una nueva sociedad con un pensamiento y criterios muy distintos a los que muchos de nosotros fuimos educados. Como algunos dicen, el humanismo con el que fuimos enseñados muchos de nosotros hoy adultos, no es la experiencia que estas nuevas generaciones están recibiendo. Por eso, esta nueva sociedad, como ya vemos y oímos en su experiencia estructural, se le llama así, al primer elabón de esta sociedad de un milenio, algunos llaman, luego a los otros los ETA, y a los hijos de la primera generación los ETA. Por ahí hay otros elementos que ahorita escapan de mi mente, pero que vale la pena en estos días hacerles análisis para que tengamos bien claro ante qué sociedad nos encontramos, los retos que vamos ya a vivir cada vez con mayor intensidad. Y si no hacemos nada, y si no nos comprometemos, entonces el futuro va a ser, como bien señalaba el Papa Benedicto, una iglesia que ya no será de grandes masas, que ya no será de grandes mayorías, sino de pequeñas comunidades. A lo mejor, como él dice, eso va a ser bueno también porque nos ayudará a recordar, a recuperar realmente lo que es la fe y nos volverá a llevar a valorar la vida cristiana como debe de ser, que es otro problema del cual vale la pena hablar en una futura reflexión y en estos días, porque son situaciones que estamos viviendo, que no percibimos, quisiera nada más adelantar un poquito sobre ese punto de la experiencia de la vida cristiana. Una frase que me impactó mucho, de un escritor, que hace la reflexión de la iglesia hoy, dice, que nos quedamos con una iglesia que solamente aprendió a transmitir las tradiciones y costumbres del pasado. Casi queriendo decirnos, pero nunca entendimos qué significaba ser cristianos. Y así es, tenemos muchos fieles de costumbre y tradición, que solamente saben que hay que celebrar las cosas porque así siempre se ha hecho en el hogar, porque nuestras familias fueron siempre católicas, porque es la costumbre que nos enseñaron. Pero no sabemos el porqué. Pero serán temas que valdrá la pena analizar, que valdrá la pena comentar. Pero hoy con esta primera, entonces, imagen me queda. No lo olvido. Las nuevas generaciones no son un amor. No llevan criterios que simplemente han aprendido por el momento. Es ya una nueva civilización a la que hay que evangelizar. También tiene necesidad de Dios. El problema es que no le estamos dando esa experiencia de Dios. Y están en contra en otros elementos lo que nosotros no supimos, no hemos sabido transmitirlo. Pero hay que buscar la forma, la manera de cómo hacerles llegar esta verdad. Es cierto, tenemos un gran enemigo o tenemos una experiencia en contra. No solamente hablo del demonio, sino de una sociedad que ya lleva esto también como criterio de bien. Que bombardea por películas, programas, televisión, con todas estas ideas. Y que hasta en la misma escuela ya es una realidad que ha cambiado sus criterios. Y que ya no tienen el pensamiento de la bondad, del criterio del bien como un principio de vida. Como viene inscribido por allá un afamado sacerdote católico en una reflexión. Parece que las palabras bien o mal no son parte del pensamiento de las nuevas generaciones. Pareciera que ya no se hace uso de ellos. Que todo eso ya es del pasado. Y a veces uno lo valida. Porque cuando a veces en las confesiones pregunta uno a las personas sobre los pecados. Cuántas veces hay gente que dice, no tengo. No tengo ningún pecado. Y a veces le pregunto a uno, ¿cómo es posible? Ah bueno, no vengo a misa, no rezo, son todos mis pecados. Caray, es un reto grande. La apatía no puede ser parte de las esperadas vivencias cristianas. Dicen que la apatía es fruto del desinterés y de la pérdida de la pasión. Y de algo que ya llena la vida. El Papa Francisco ha hablado mucho de una apatía de nosotros. O sea, entonces fruto de una religión que ya nos cansó en sus costumbres y tradiciones. Y que por eso ya nada más nos hace vivirla, pero no entusiasmarnos para transmitirla. Les dejo ahí este primer momento. Creo que va a ser una experiencia que nos puede ayudar. En algunas páginas habrá otros que transmitan los momentos celebrativos, la experiencia de la feta necesaria en esos días para fortalecer la esperanza. Y va a ser entonces en esa cuadración algo que quiero con ustedes. Gracias por este primer video. Mañana esperemos que a esta misma hora, 3.30 de la tarde, pueda compartirles otro momento de esta reflexión que quiero llevar estos días. Bonita tarde. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!